El mexicano Javier Chicharito Hernández ingresó de cambio en el partido entre Chelsea y el West Ham, y metió el gol con el que su equipo empató a uno por bando. Con esta diana, el delantero mexicano llegó a 9 contra los Blues en su carrera profesional. No ha habido otro equipo al que más le marque. En las últimas cuatro apariciones del canterano de Chivas en Stamford Bridge les ha clavado goles y ahora este empate servirá para sumar unidades en la lucha de los Hammers por no descender. Con el West Ham en la temporada 2017 a 18 hectáreas anotado en ocho ocasiones y les restan cuatro partidos.